Música Me gustaría saber si al menos usted se siente responsable por los presupuestos que ha presentado. Enhorabuena señor Tudanka por esta innovación parlamentaria que significa 15 días después intentar contestar malamente a lo que yo planteé en las contestaciones a su pregunta. En cualquiera de los casos, sí, por supuesto, en estos como en los anteriores asumo la responsabilidad del proyecto de cuentas para la comunidad en 2016 que ya ha presentado el Gobierno regional. Señor Tudanka, intente darme lecciones a mí, pero no a los castellanos y leoneses que hace tan solo unos meses le han colocado a usted ahí y me han colocado a mí aquí. Por algo será, señor Tudanka. Mire, señor Tudanka, hemos presentado unas cuentas presupuesto para el 2016 evidentemente en un marco, en un entorno. Un entorno de crecimiento económico y de empleo que ayer mismo corregía en unas expectativas más prudentes las nuestras funcas situando en el año 2016 ese crecimiento en el 2,8% del PIB y en el 16% la tasa media anual de paro, teniendo en cuenta también las obligaciones, de esto no ha dicho nada, su señoría, claro, rígidas, cada vez más inflexibles en materia de control del déficit, del endeudamiento y de la regla de gasto. Y, finalmente, un modelo de financiación, bueno, que coyunturalmente y como consecuencia de una liquidación positiva del ejercicio de 2014 aporta unos recursos que son puramente coyunturales y, bueno, un modelo de financiación del que usted y yo, si quiere, podemos hablar. ¿Qué nos va a permitir? Pues, indudablemente, nos va a permitir mejorar unas cuentas. Unas cuentas, en primer lugar, que le guste a usted o no. Es un compromiso electoral compartido con otros grupos, pero, sobre todo, es una contribución a la demanda interna, nos permiten eliminar el céntimo sanitario y nos permiten también realizar una segunda bajada del IRPF que beneficia a todos y, especialmente, a los de menores rentas. En segundo lugar, nos va a permitir seguir haciendo lo que hemos hecho durante estos años, concentrar los principales recursos en los grandes servicios públicos, en los grandes servicios... Disculpe, no se pueden tomar fotografías, perdone, señor presidente. No se pueden tomar fotografías, perdone. Perdón, señor presidente, ¿puede continuar? Y... Ve que la haya interrumpido. La foto finis. Y, por lo tanto, nosotros, el 82% de ese gasto extra, 161 millones de euros del próximo presupuesto, los destinamos a esas consejerías. Por eso, los indicadores, también en materia de gasto sanitario, la semana pasada, usted conocía otro de Funcas, nos siguen situando como aquellas comunidades que menos han tenido que ajustar en estos años. Porque, mire, no se trata solo de reponer el ajuste, se trata de haber ajustado menos a lo largo de estos años. Si a ello le añadimos que reforzamos las políticas de empleo, tenemos esa consideración. Y, finalmente, la posibilidad de gastar más nos permite también atender dos capítulos que habían sido especialmente sacrificados en los últimos años. El capítulo 1, de gastos de personal, con un incremento, por fin, de un 1% en las retribuciones de los empleados públicos. También la cuarta parte de una paga extraordinaria, que espero que, con los acuerdos que hemos ofrecido, nos permitan liquidar esa paga extraordinaria de diciembre del año 2011 completamente. Y una mejora en la tasa de reposición que llegará al 100% en los servicios esenciales. Y, finalmente, el capítulo 6, donde por fin podemos crecer. Es el capítulo que más crece del presupuesto. Y yo, vuelvo a decirle, estoy dispuesto siempre a aprender, siempre que usted hable claro, siempre que usted se defina como partidario de subir los impuestos. Y, desde luego, de practicar eso tan bonito que suelen utilizar ustedes, que es eso de subir los impuestos a los ricos y bajárselos a los pobres. Siempre que usted reconozca cuáles fueron las razones que a usted, expresamente a usted, le llevaron a votar a favor de la eliminación del impuesto de patrimonio cuando era usted un diputado nacional. Nos tiene que explicar por qué ese impuesto, que precisamente se dirige a las mayores fortunas, fue eliminado con el voto de su señoría. Mire, yo también estoy dispuesto a compartir con usted que el actual sistema de financiación autonómica es malo. Y yo le acepto todas las iniciativas que quiera plantear. Pero tendrá que explicarnos por qué, si es tan malo, si es tan insuficiente, si es tan injusto como Castilla y León, usted, y solamente usted, lo votó a favor durante sus años como diputado nacional en el Congreso de los Diputados. Yo sé que a usted le repugnan actualmente todo lo que sea control de déficit, control del deudamiento o también la regla de gasto. Pero, mire, lo compartimos. Ese es un invento de la derechona y una imposición de Bruselas. Pero por qué usted, también, con su voto a favor, modificó el artículo 135 de la Constitución, siendo diputado en el Congreso Nacional. Y, finalmente, los ajustes y los recortes son, indudablemente, de la derecha. Tendrá que explicarnos por qué ustedes, donde gobiernan, especialmente en Andalucía, ajustan y recortan mucho más. Pero, sobre todo, nos tendrá que explicar usted por qué hace cinco años, en mayo del 2010, con su voto llevó a efecto algunos de los principales y irreparables recortes que se han producido en España. Y estamos hablando de la congelación de las pensiones, de la reducción de un 5% en la retribución de los funcionarios, del fin del cheque BB, de la finalización de inversiones o de algunas otras medidas. A usted le ocurre exactamente lo que ocurría al maestro Ciruela, que no sabía de cuentas y pretendía poner escuela. Gracias por ver el video.